Lo que no quiso publicar récord Fidel Curi Rajales, arrestado hace 9 meses por una deuda de $139.200.000 a la empresa arrendadora Azteca, propiedad de Salinas Pliego. La empresa como tal se dedica al arrendamiento de aparatos de cómputo, automóviles, camiones e inmuebles. Sin embargo, parece que también sirve como una institución de crédito, ya que prestó los más de $139.000.000 a Fidel Curi, expropietario del ya desafiliado equipo de fútbol Tiburones Rojos, pidiendo como una garantía las cartas de los jugadores Sebastián Jurado y Diego El Puma Chávez. Al quedar desafiliado el club, en teoría, quedarían libres estos dos jugadores. Sin embargo, mediante papeles notariados y declaraciones de Billy Álvarez, queda respaldado que ambos jugadores ya formaban parte del monarcas Morelia antes de la desafiliación del tiburón. Por lo tanto, Cruz Azul y Necaxa tuvieron que negociar con grupos Salinas por los jugadores. Había cedido parte de los derechos federativos al Morelia, por algún adeudo que tenía, unas cantidades al Morelia, como indemnización o parte de lo que habían dado en garantía por algún préstamo. Sí, el préstamo que le hizo TV Azteca, pero como no puede intervenir ningún otro tipo de asociación que no sea deportiva, usted la operación la tiene que hacer con un club. Por lo tanto, no fue TV Azteca, fue el club Morelia. Aunado a esto, meses después de hacer efectivas las garantías por el préstamo, se le embargan ante el INPI las marcas sin nombre de tiburones por la misma cantidad que se debía. Y como si no fuera suficiente, Arrendador Azteca notifica ante el SAT que la deuda es una deuda impagable y hace que los más de 139 millones de pesos sean tomados como un deducible de impuestos. Con la entrevista realizada por el fantasma Fidel Curi, se pueden resolver un par de dudas. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder. Mafia en el FMF, políticos involucrados en la detención y hasta empresarios envuelven el tema. Lo que no quiso publicar récords.